Hola, bienvenidos una vez más a este tu canal en esta ocasión he tenido algunos comentarios donde se me hacen muy constantemente las preguntas y las dudas entre los ganchillos en esta ocasión tengo estos que están aquí que son de metal perdón, de aluminio, bueno este es de bambú y estos que tengo aquí que los conocemos como de metal hay una diferencia entre la numeración la numeración del metal consiste en entre mayor número va a ser más pequeño a mayor número más pequeño yo te muestro este que tengo aquí que es el número 0 es un ganchillo un poquito su cabeza es la más grande si lo comparamos con este que tengo aquí que es del número 8 pues podemos encontrar la diferencia entre la parte de la cabecita o el ganchillo que hace aquí y estos que son de metal comienza su numeración 2, 3, 4, 5 y entre más grande sea el número más grande va a ser los milímetros que tiene la cabeza este es un número 8 y si lo comparamos con este que también es un número 8 nos podemos dar cuenta que el de aluminio su numeración es más grande y este que es de metal es lo contrario es por eso la importancia de cuando les comento entre metal y aluminio de todos modos es importante también visualizar el material que estoy utilizando no les manejo marcas ya que en algunos países si me comentan y me escriben pidiéndome en donde pueden conseguirlo obviamente es muy difícil conseguirlo a veces Amazon es una buena opción pero no maneja todos los productos es por eso que no les doy una marca solamente les muestro el material para que ustedes puedan familiarizarse y seleccionar el que a ustedes les convenga o el que sea más cercano nada más un detalle aquí por último este es un ganchillo de 2.7 milímetros que es de metal y este es un ganchillo de 2 milímetros que es de aluminio este sería el número 2 y este sería el número doble 0 que es un poco más pequeñito al 0 tradicional y el metal y el aluminio es el equivalente si se dan cuenta tiene aproximadamente la misma medida aun cuando este dice 2.7 milímetros y este dice 2 milímetros si lo comparamos vemos que es la misma medida y el número 3 de metal de metal perdón el número 0 de metal y el 3 de aluminio si lo comparamos tiene aproximadamente la misma medida son los que se podrían acercar un poco más y bueno si no tienes el número 0 utilizas el número 3 de aluminio y si no tienes el número el doble 0 utilizas el 2 de aluminio pero en caso de utilizar ganchillos ya más grandes con más milímetros entonces si vas a tener que utilizar este tipo de ganchillos también esta es otra presentación les quise poner este también esta presentación estas son de 6 milímetros estas son 5 milímetros y claro que hay una diferencia 5, 6, 7, 8 y claro que si hay una diferencia bueno esto era lo que quería comentarles para resolver un poquito las dudas que tienen sobre los ganchillos y claro que hay diferentes marcas también de ganchillos yo normalmente utilizo lo que es básico lo que podemos encontrar en cualquier tienda que vayamos hay algunos ganchillos con diferente precio claro que si y bueno esta fue una breve explicación de los tamaños de los ganchos y bueno ahora si ya tu decides siempre es bueno tener de los dos y si quieres invertir un poco más en tener algunas otras marcas que son un poquito más costosas también lo puedes hacer son muy cómodos de hecho he utilizado algunas marcas son muy cómodos pero bueno esa ya es decisión de cada quien yo espero que este este video te haya ayudado bueno nos vemos hasta la próxima la próxima